Marimar Vega Nuevo romance, foto, UNSPLASH El 22 de mayo pasado, Marimar Vega anunció su separación de Luis Ernesto Franco. Marimar Vega Nuevo Marimar Vega Nuevo No va a funcionar, fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz en la foto publicada. Ahora se habla de un supuesto romance con el director de cine Marco Polo Constance, quien se unió a Marimar a su paseo por Italia, así como lo muestran algunas de las fotografías que... Ambos han publicado en sus cuentas de Instagram, ante estas versiones, ha sido el hermano de la protagonista de la boda de Valentina, Gonzalo Vega Jr., quien ha decidido despejar todas las dudas. El menor de la familia Vega, quien forma parte de la nueva temporada de la telenovela Mi marido tiene más familia, estuvo presente en el estreno del primer capítulo, espacio en donde contó cómo se encuentra Marimar. Está disfrutando muchísimo, viajando con sus amigos, está feliz, muy tranquila y disfrutando sus vacaciones, dijo en entrevista para el programa televisivo La Cuchara. Lee también, tu pareja podría saber tu ubicación exacta si te espía por WhatsApp, pero al ser cuestionado sobre lo que ocurre con su hermana y Marco Polo, fue directo en su respuesta, existe un romance entre los dos. Yo no puedo creer que digan eso, Marco Polo constarse es un amigo desde que tiene memoria. Marco Polo es un amigo de mi familia de toda la vida y eso es una broma, aseguro. Divorcio Marimar Vega Nueva pareja Amor Desamor Luis Ernesto Franco Marco Polo constarse Gonzalo Vega Jr. Desmiente Rumores Romance